¡Aplausos! Hola. Bueno, bueno, me aprendió mucho. Quiero destacar ese proceso de aprendizaje mutuo, pues no comparto la concepción de educación, que considera que sólo el profesor es el que sabe y el alumno es el que queda el recipiente vacío en el que se vuelcan los conocimientos. Creo que la función del docente es estimular, provocar, generar preguntas, porque no miento respecto a lo que se... Después le voy a llevar el trabajo. Y bueno, me voy a sacar el machete que nunca usé durante todo el año. Ya lo salgo, chicos. Bueno, ya me fui en el hielo, así que voy a hablar de él a partir de ahí. Señoras y señores directivos, profesores, padres, alumnos y compañeros, me permito este momento para hacer un balance de estos tres años para compartir con ustedes nuestras vivencias, anécdotas, buenos y malos momentos. Pero para esto debo comenzar desde el principio, el primer día, cuando las clases comienzan. Éramos más o menos 50 en cada curso. Me acuerdo que los que llegaban tarde apenas podían ver el pizarrón en el parcillo, porque estaba llenísimo el curso. Y ya se podía apreciar las diferentes personalidades de cada uno. Estaba el chistoso, el solitario, el amargado, el chupamedias, las adultas, los inmaduros, la estudiosa, el del machete, etc. Veníamos de algunos fracasos en otros colegios, de algunas frustraciones de no haber podido terminar antes y además de soportar los reproches de nuestros padres desde la cama a la fe de la tarde. Excepciones. Bueno, así emprendimos este viaje. Nos pusimos las pilas y comenzamos a estudiar. Bueno, aunque a veces después del trabajo no quedaba mucho tiempo, pero al final terminamos. Pasó primer año. No fue fácil. El reencontrarnos con los libros y algunos de nuestros compañeros se quedaron en el camino. Bueno, cuando comenzó el segundo año, las cosas se pusieron más difíciles. Nos agregaron materias como física, química, no sé si alguno se acuerda o todavía se acuerda, psicología y la historia seguía. Además de estudiar todas las materias, estaban las previas y se venía la fiesta de fin de año. La pregunta era, ¿de dónde juntar plata? Si no, pregúntenle a los chicos de segundo. Están haciendo eso. Bueno, espero no faltaba alguien que nos hacía, a ver, una ruta. No sé si me explico. Pero ya al final del año, mientras los de tercero sonreían, vamos a sacar el primer diploma, que es para la profesora Fonseca. Fonseca, si se puede acercar por acá, por favor. Un aplauso para la profesora Fonseca. OVNI le va a hacer la entrega del diploma a la recién egresada. Ahora al señor, al profesor, al Tuanetani. Si se puede acercar por acá. Fonseca, si se va a hacer la entrega del diploma a la recién egresada. Fonseca, si se va a hacer la entrega del diploma a la recién egresada. Fonseca, si se va a hacer la entrega del diploma a la recién egresada. Bueno, ahora la entrega es para Montané, la profesora Montané. Un aplauso para la entrega del diploma. Muy padre, muy padre. Bueno, ahora vamos a hacer la entrega al profesor Rodríguez, recién egresada. El profesor Rodríguez, que se va a hacer la entrega del diploma a la recién egresada. Ahora, una felicitación con el profesor. El profesor Martina, que se acerca por acá. La recién egresada Martina. La entrega es para el profesor Ramírez, padrino Ramírez. Silvio Gómez va a hacer la entrega a Luis González. Felicitaciones. Ahora la profesora Vanera. La profesora Vanera va a llamar a Silvio. Silvio Gómez va a hacer la entrega a la profesora de su merecido diploma. Felicitaciones. Este informe lo vamos a dejar para el final porque es una sorpresa. Ahora la profesora Bayón. Luis González, que ve la diferencia de altura. Ahora vamos a ver, es para la profesora Barroso. La literatura Barroso. No me refiero. Y ahora, para el profesor Baniec. Si se puede atrever el profesor Baniec. Una institución. La profesora Baniec. Luis González va a hacer la entrega al profesor Baniec. Biología Baniec. Es para alguien muy puro, muy limpio. Es Covita. Si la puedes ver por acá. Covita acaba de recibir condiciones. Está ahí bajando la cercalera. La profesora Baniec. La profesora Baniec. La profesora Baniec. Puede ser entregador del diploma. Una de las que le pido. La pureza de la colegio. Bueno. Puedo decir tantas cosas más que no voy a decir nada más. Gracias.